Raza, querido auditorio, irá nomás, muy buenas tardes, 26 de febrero del 2024, la fecha ya llegó, muchas gracias. Gracias, bomberos voluntarios de Caborca, el gran sorteo es mañana de este Nissan Drip 2023, no se han vendido todos los boletos, alivianense Raza, querido auditorio, hay que apoyar a los bomberos, vengan, están en especial, compren la cartera completa, ayuden a los bomberos, si no tienen para venir, pues ellos se lo llevan, a ver Cabo, vengan para acá Capi, sargento, que eres, hombre, ya les dio frío a toda la ola, dejaron de ser fascolones los cabrones, no quieren hablar, buenas tardes, aquí ya le piqué, a ver, que onda con la rifa, pues estamos en el último, penúltimo día, ya mañana es la rifa, a qué hora, a las 7 de la tarde, con la Lotería Nacional, quedan muchos boletos, pues ya, quedan pocos, han salido, han salido gracias a Dios, han salido bastantes, pero quedan más de, quedan como la mitad, sí, entonces hay que apoyar a los bomberos, vengan, compran la cartera, le van a dar dos boletos por cada cartera, exactamente, así nomás, ¿a dónde pueden hablarles? 37 37 20 162, igual si no pueden venir por ellos, nosotros se los llevamos a domicilio, y no le van a cobrar el mandadero, así nomás, algo bien, era el viejones, la sastreída mejor de Caborca, discutiéndose, échele, no le dé miedo, algo bello para camello, tú que me ves en Tucson, en Phoenix, en Altar, en la Y, donde quiera, compra boletos, deposita, les tienen cuenta para depositarles, es algo bien, se va a llevar este precioso Nissan, si me lo quiere donar, todo bien, no pasa nada, ni va a pasar, ¡ah! Míranos, qué bonito es lo bonito, ¿han venido a comprar muchos boletos? Sí, sí he venido, ¿tú eres la que te va a casar? No. ¿Ah, no? Sí. Algo bien, raza, ¿dónde están? Nos ubicamos, a ver, es, avenida Abregón, entre A y B, Colonia Centro, Colonia Centro, ¿igual en la estación 2, ¿cati? Sí, allá no hay, ok, allá en la estación 2 no hay, pero pueden venir, pasar por aquí, ajá, nos pueden echar una llamada, y nosotros se les llevamos a domicilio también, o que no pueda venir, algo bello para el camello, le mando un saludo, la promoción 2 por 1, le mando un saludo a Raúl, de Seinca, es el del patronato, a Ramosito Gastelo, y toda la pipo, ¿dónde está el comandante? Comandante, el que gasta más luz, siempre trae el foco prendido, Comandante, no sabemos si está en la oficina, ahorita protección civil ahí, ahí está en la protección civil, le mandamos un saludo, al comandante, ¿cómo se llama? Carlos Abel, Carlos Abel Méndez, que está, que está, siempre lo confundo, con el comandante Sachel, que es el de los bomberos, pero no, el Sachel no es de los bomberos, ahí le están hablando ya, a ver, espérate, dile que estás transmitiendo, a la tóxica hombre, son más que chingaderas, querido auditorio, no lo dejan, pues ya saben, hoy y mañana, en punto de las 7, se les deja de vender boletos, vengan a comprar boletos, lo va a tener esta muchachita, el joven de rojo, que es bombero, y pues algo bien, algo bello para el camello, y aquí no pasa nada, ni va a pasar, le pueden hacer deducible, de impuestos, a ver, que pasó, quien, quien fue, el mandadero, a mi querido, mandadero estrella, lo quiero mucho, a lo rara, que bueno, algo bien, algo bello, para el camello, pues raza, querido auditorio, con esta bonita, no esta no es bonita imagen, está muy feo, con esta bonita imagen, me voy, de este Nissan, aquí venden boletos, cáiganle, no volteen los, de que van a sedaza, la mejor carne, hoy por hoy, de todo el mundo, es la sedaza, esta es una de las, boutique tiene, enfrente de los bomberos, cáiganle a comprar, muy buena carne, pues esta triste imagen, no, esta bonita imagen es, de un Nissan, que se está rifando, estamos pendientes, querido auditorio, recuerden, compartan esta transmisión, denle me gusta, para que llegue más gente, mañana, en punto de las 7, se va a cerrar, esta rifa, a toda la raza, que nos ve, pues vengan y compren, estamos pendientes,